¡Layanser! ¡Hagamos trabajar mayor 100! Empezamos con la primera derecha. Paso, junto, paso, junto, paso, paso al lado. Dos, dos, dos. Dos, cambio de peso atrás y delante. Dos, cambio de peso atrás y delante. Pon y pon y tacón, y tacón y cruzo atrás. Un cuarto, dos, cambio de peso. Dos, tueste. Y algo, en el sitio del lado. Paso, punto, paso, paso, paso al lado. Paso, paso, paso. Dos, dos, cambio de peso atrás y delante. Dos, cambio de peso atrás y delante. Pon y pon y tacón y tacón y cruzo. Paso, chachas con un cuarto. Dos, cambio de peso. Dos, tres, ten. Y algo, en el sitio. Para volver a empezar. Vamos a hacer la derecha. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis. Siete y ocho. Un, dos, tres y cuatro. Cinco, seis. Siete, ocho. Para volver a empezar. En la tercera pared hay un tac, distac en el count ocho. Y empezamos con la pierna derecha. Paso, punto, paso, punto, paso, paso al lado. Paso, chachas con stop, close. Y aquí hay un superstar y mediremos ro de la dos, ro, cat, chach, pa, volver a empezar. En la séptima pared, hay que estar en el count 8, la metamos con la pieza derecha, paso junto, paso junto, paso, paso al lado, paso atrás, costo, cross, aquí ponemos a tener la de baile del principio. Ahora, vamos a tener la de baile del principio. Coster, step, cross, back, side, stop, for the start, again. One, one, in English step five, side two, side two, step forward, side, back, cost, cross, side walk, recovery, side, cross, side walk, recovery, side, cross, side walk, recovery, side, cross, point down, point down, feet, and feet, and cross. Cross, back, change the body to the right, front forward, recover, cost, step, cross, back, side, and stop, for the start, again. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. One, two, and three, and four, and five, six, seven, and eight. One, two, three, and four, five, six, seven, and eight. First time, again. The last half, a third start, in the wall, three, and the count eight. Step five, side two, again, side two, step forward, side, back, cost, step, cross, here, restart, and touch, side walk, recovery, back, road, recovery, forward, start, again. The other half, is the order to start, is the one, seven, and the count eight. Step five, side two, again, side two, again, forward, again, side, step back, cost, step, cross, here, restart, and start, again.